Soy Laura Flores, fisioterapeuta en Fisioterapia Atenea y hoy vamos a hablar sobre el dolor de espalda. Seguramente sea la patología que más tratamos, por lo que más vienen nuestros pacientes. Vamos primero con un poquito de anatomía y vamos a diferenciar tres partes en las que se divide la columna, como veis aquí. Sería la zona cervical, que estaría entre los hombros y la cabeza, compuesta de siete vértebras cervicales. La zona dorsal, que correspondería a la zona naranja, con la particularidad de las costillas, que eso ya veremos cómo nos va a afectar. Y la zona lumbar, compuesta por cinco vértebras, que sería la zona más baja de la espalda, como vemos aquí. Aquí lo vemos en otra imagen. Como veis aquí, esta imagen la han puesto para que veáis que lo fisiológico, lo normal es tener la columna recta, si la vemos desde atrás, y si la vemos desde un lateral, tendríamos la lordosis cervical, la cifosis, que se llamaría dorsal, y la lordosis lumbar. Esta forma de la columna es la fisiológica, es lo normal, digamos, lo que todo el mundo tendría que tener. Como veremos luego más adelante, hay gente que tiene modificada la estructura por unas razones o por otras, y esto va a afectar en el dolor de espalda. Esta imagen la he puesto un poco para que veáis toda la musculatura, la cantidad de músculos que recubren la espalda. Todos esos músculos son susceptibles de poder lesionarse de alguna manera. ¿Por qué nos duele la espalda? Existen muchísimas razones. Algunas de ellas las indico aquí en la pantalla. Cuadros médicos como fibromialgia, como linces cervicales producidos por un accidente de tráfico. Los linces cervicales son la típica lesión que sucede cuando te dan un golpe por detrás. Al echar el cuello hacia adelante, se produce un esguince, una rotura de fibras de los ligamentos que unen una vértebra y otra. Espondilitis, que sucede cuando una vértebra se va hacia adelante. Suele pasar sobre todo en la zona lumbar. Espondilitis anquilosante, que es un tipo de enfermedad en la que la columna digamos que se va poniendo rígida. Como os he dicho antes, tendríamos problemas en la estructura de la columna como hiperlordosis, es decir, tener más lordosis de lo habitual. Escoliosis, cifosis, etcétera. Otro problema importante que podemos tener y que parecería en primera instancia que no tendría nada que ver, son alteraciones en la estática. Es decir, tener por ejemplo una pierna más corta que otra. Eso hace que el apoyo sea diferente y que la columna se pueda ver afectada. ¿Más razones por las que puede doler la espalda? Por supuesto, y la más habitual, malas posturas. Una mala higiene postural tanto en el día a día, en el trabajo, haciendo deporte incluso, etcétera. Algo a lo que quizás no le damos mucha importancia o que no pensamos que pueda suceder son dolores de espalda provocados por algún órgano. Hay órganos que dan dolores, reflejos en la espalda que, digamos, a ver cómo lo diría, camuflan, camuflan el verdadero origen del problema. Es decir, podemos tener un dolor en las dorsales, podemos creer que es por una simple contractura y puede deberse a un problema, por ejemplo, en los pulmones. ¿De acuerdo? Todos estos problemas, ¿qué terminan generando? Contracturas, que son las que directamente, digamos, generan el dolor. Chicas yつ certos. Chicas y ajustes ahora a muchos años. Chicas y ajustes ahora, ¿qué haces la historia? Chicas y ajustes. і, lo que es la historia. Chicas y ajuste. principales suene.